Usted no parece un ladrón, sino algo peor. Un tipo bien raro que está acechando a la señorita, sabrá Dios con qué intenciones. ¿Acechando a quién, hombre? ¿Acaso me ve acechando a alguien? Yo no estoy acechando a nadie. No me grite. Que me pongo bien nervioso y le salgo disparando. ¿Por qué no me mira? ¿Ya me reconoció? Soy amigo de Sarita, hombre. De su mamá, Gabriel. Aquí me ha visto infinidad de veces. Ay, hombre, yo soy de la casa, ya bajé eso. ¿Y si es amigo de ellas? ¿Por qué está viniendo aquí a escondidas a perseguir a la señorita? ¿Cuál escondidas, hombre? No, 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 no. Yo he estado aquí protegiéndola. No me diga. ¿Y desde cuándo lo contrataron como guardaespaldas, ah? A ver, yo creo que usted todavía no me ha identificado bien. Soy Demetrio Jurado. ¿Se acuerda cuando vinieron en las motos a saltar la casa? Mis hombres y yo fuimos los que defendimos a todo el mundo. Ah, ¿ahora sí ya se está acordando de mí? Ya bajé eso. Está bien, señor. De todas maneras, vamos a hablar con la dueña de la casa en eniembre. Por favor, ya no son horas de estar molestando a nadie. Hubiera querido molestar yo a Sarita hasta allá adentro. No, no, hombre, ya, dejemos esto. Ya me reconoció, ¿no? Váyase usted a dormir tranquilo y yo me voy por donde vine y ya. Súbase al carro. Y yo le aconsejo que no vuelva a aparecer por aquí de manera clandestina. Llega a toparse con un vigilante bien bravo y le va a disparar sin preguntarle nada. Sí, tiene toda la razón, Gonzalo, hombre. Disculpe. Pase buena noche. Ya sabe a qué se expone, señor Jurado. ¿Seguro? No está herida, ¿verdad? Es solo pintura. Sí, tiene pintura de la vía en las manos y en la cara, pero no está herida. Ay, yo no sé, señor. Yo no la veo normal. Parece desmayada, pero no lo está. A ver, Berta, yo cuando llegué la vi tirada aquí, ahí tirada en el suelo y... Díjame una cosa, basta. Usted no escuchó nada, un ruido, algo. Cuente. No, no, señor, yo no escuché nada. Ella estaba muy nerviosa y yo le aconsejé que se fuera a dormir. Eso fue todo. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene nomás estos vestidos, ¿eh? Como si los hubiera usado y los hubiera tirado igual que el cosmético, la cara pintada, eso no... Eso no es ella. Yo no sé, señor, pero esto está muy raro. Ay, se habrá tomado algún calmante para los nervios que le sentó mal. Venga, mi amor, ¿qué pasó? Véndanos, ¿qué pasó? Óyeme. Venda. ¿Qué pasó? Entonces, no, Oscar, llamamos a un médico, llamamos al hospital. Ah, mi amor, cálmese, ¿sí? Cálmemos. La voy a llevar al hospital ahora. Revisa antes en el baño, a ver si se encuentra un medicamento o algo, porque cuando yo llegué, estaba con droga. ¿Qué necesito? Vamos, dale. Sí. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oscar. Sí. Sí. Oscar. Sí, mi amor. ¿Estás ahí, Oscar? Apuesto a mi morenita que estuvo. Por favor. Oscar. Yo no puedo creer lo que me está contando, Gonzalo. ¿Por qué no me llamó? Estuve tentado de hacerlo, pero cambié de opinión cuando él se identificó. Estaba molesto y bastante avergonzado. De todas formas, hay que hablar con los trabajadores y decirles que vigilen mejor la hacienda, que estén más pendientes. Sí, lo que pasa es que ellos cuidan más que todas las caballerizas que el resto de la hacienda. Hola, Gonzalo. ¿Pasó algo? No. No, todo está bien, señorita. Bueno, que tenga una buena noche, patrona. Lo mismo, niña. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gaby, no entiendo por qué estabas afuera hablando por teléfono. Primero en la sala y luego afuera. No, no entiendo. Mami, quería caminar un poco. Eso es todo. ¿Qué tiene de malo? Pues, ¿qué tiene de malo? Que estaba alguien afuera de la casa en nuestros jardines persiguiéndote. ¿Adivina quién? ¿Quién? Demetrio. Todo el tiempo estuvo detrás de ti. No puede ser, mami. No, yo tampoco lo puedo creer. Supuestamente está alojándose en la casa de la abuela. Nadie me dijo nada. Y que llegó, que primero estaba molesto, que luego dijo que no, que estaba avergonzado, pero que era amigo de la familia. Bueno, en fin, ¿por qué no nos llamó? ¿Por qué no nos avisó? ¿Y qué le pasa a ese hombre? ¿Cómo se atreva tanto? A ver, si lo llevo a ver afuera, me mata del susto. Ay, Dios, si no fuera tan tarde, llamaría ya mismo a tu abuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!